que le tenía pánico a la altura. No embargo ahora, desde un parapento, un avión ultraligero, toma las fotos artísticas más increíbles de Lima. Esta arquitecta de profesión ha sido testigo de cómo ha ido cambiando la ciudad en estos últimos años. Vamos a ver algunas fotografías, por ejemplo, de zonas comerciales de Higuereta o La Aurora, que no eran más que terrenos, en algunos casos terrenos agrícolas, que pertenecieron a familias adineradas en Lima durante los años 50 o 60. Diez millones de habitantes y un crecimiento incontenible y caótico. Así es la capital que vista desde tierra lleva el merecido título de Lima a la horrible. Pero todo cambia si la observamos desde el aire. En los siguientes minutos, acompáñenos en un recorrido fotográfico para conocer una cara nunca antes vista de la ciudad de Los Reyes. Me ha cambiado completamente la forma de ver la vida, la forma de ver los ciudadanos, o sea, todo cambió porque hay mucho contraste, porque es hermosa, al mismo tiempo es difícil, al mismo tiempo es la escasez de los recursos, lo poco que nos queda, digamos, de áreas libres. Desde hace 10 años, la arquitecta Evelyn Merino fotografía Lima desde el aire. Sus imágenes captadas desde un avión ultraligero muestran una perspectiva diferente, desde inhóspitos arenales hasta interminables playas con su fauna marina. También antiguos barrios transformados hoy en un conglomerado que crece hacia arriba. Toda la parte central, lo único que ves son, como te digo, edificios cada vez más altos. Evelyn sobrevoló por primera vez el 2005 la Costa Verde en un parapente y desde entonces no ha parado. El año pasado presentó su obra Lima más arriba, entre los Andes y el mar, con más de 200 fotografías aéreas sorprendentes, para alguien que le teme a las alturas. Siempre he tenido miedo a las alturas. Durante estoy feliz, porque en realidad despegas y estás con la cámara y ni siquiera piensas ni insistes. En marzo de 1920, el Servicio Aerofotográfico de la Fuerza Aérea tomó las primeras fotos aéreas de Lima. Era una pequeña ciudad con algo más de 300.000 habitantes, donde contrastaba el centro histórico ocupado por la clase aristocrática limeña, con las zonas agrícolas pertenecientes a familias de inmigrantes italianos y dueños del 17% de las casas de la ciudad. En 1921, la Fuerza Aérea fotografía y firma por primera vez los Andes peruanos. Un trabajo sumamente peligroso para estos fotógrafos. Un fotógrafo se ponía un arma, sacaba la mitad del cuerpo por el ajo y apuntaba con el lente hacia el objetivo que quería tomar. En ese entonces, los fotógrafos de la FAP utilizaban las cámaras K-17 de 35 kilos, con las que se pudo captar esta fotografía del Estadio Nacional de 1940, cuando todavía contaba con tribunas de madera y el tranvía recorría lo que hoy es la vía expresa. En otra foto de 1941 se observa el RIMAC, el Puente Balta construido en 1868 y el Puente de Piedra de 1610, que cruzan el río Hablador, los barrios altos y el cementerio Presbítero Maestro. En ese año 41, la capital tenía 600.000 habitantes y todavía no existía el cementerio El Ángel ni los distritos del Agustino, Surco y La Molina, que eran zonas agrícolas pertenecientes a las familias Raffo y Bice. Hoy las extensas zonas de cultivo han sido cambiadas por ladrillo, fierro y cemento. En esta foto aérea de 1943, se muestra lo que fue el Aeropuerto Internacional de Lima Tambo, con sus terrenos agrícolas de propiedad de la familia Moreira. Hoy aquí se levanta el Ministerio del Interior. En estas otras fotos de 1944, vemos el Centro Histórico de Lima con la Plaza de Armas y Palacio de Gobierno, la Plaza de Toros en Hacho, las plazas Dos de Mayo y San Martín, el Colegio Militar Leóncio Prado y la Punta en el Callao. Imágenes captadas por el entonces Servicio Aerofotográfico Nacional, con estas cámaras que se guardan en el Museo de la FAP. Acá tenemos prácticamente todos los botones que nosotros configuramos a la hora, antes de iniciar nuestra toma fotográfica. Para 1950, durante el gobierno del general Manuel Odría, la capital tenía un millón y medio de habitantes, y existía un gran déficit de viviendas. Por eso se empezaron a construir la unidad vecinal del RIMAC y Matute, en la Victoria. En 1953, se inició la construcción del aeropuerto Jorge Chávez, sobre los terrenos que pertenecieron al empresario de origen italiano Tomás Valle. Y en 1956, se levantó el edificio Javier Alzamora Valdés, que albergó al Ministerio de Educación, y hoy a la Corte Superior de Justicia de Lima. Y ahora, ¿cómo ha influido el mar en la capital? El impacto del mar sobre la ciudad. Eso sí, me sorprendió. No me imaginé que era tan fuerte la costa, realmente... O sea, no nos damos cuenta, pero es como nuestro latido, ¿no? Todo el rato las olas golpean, esta energía constante. En esta fotografía de 1963, se observa Miraflores, Surco y San Borja, terrenos que alguna vez pertenecieron a Tomás Marzano, y los vendió bajo la premisa de modernos barrios aristocráticos. Además, estaban los baños de Miraflores en la antigua Costa Verde y el Balneario de Ancón. Hoy, las imágenes aéreas de Evelyn Merino, nos revelan una estampa diferente de la costa limeña, con parques, autopistas y grandes edificios frente al mar. Hoy, Lima ha crecido hacia el norte entre los distritos de Puente Piedra y Carabahillo, que en los 50 fueron zonas agrícolas de propiedad de los hacendados Ernesto Nicolini y Eulogio Fernandini. Por ejemplo, en el Valle del Chillón, que es, digamos, el área libre más grande que nos queda, sí logras ver que ya hay algunos complejos urbanos, algún tratamiento, urbanismo, pero tampoco es algo, digamos, pensado profundamente, simplemente son pistas, focos, agua. Actualmente, la Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo de la Fuerza Aérea es la encargada de fotografiar cada rincón del país, usando modernos equipos a más de 5.000 metros de altura. Nosotros que contamos ahorita podemos tener una resolución de aproximadamente 30 centímetros. O sea, podemos ver una persona... Completamente. ¿Hacer un seguimiento de una persona? Así es. El capitán Fab Alfredo Quiñones, sobrino-nieto del héroe José Abelardo Quiñones, nos asegura que estas sofisticadas cámaras también pueden captar imágenes en video, enviándolas en tiempo real a su centro de operaciones en Lima. Hoy el sensor ADS-80 para fotografía y video aéreo permite entregar datos más exactos, incluso para prevenir desastres naturales como desbordes y derrumbes. Ahora es mucho más exacto, porque ahora te pueden ver las medidas de la laguna o de lo que se está formando.